Usted que conoce ya las cosas puras e impuras de este mundo, ¿cuál sería una buena venganza ahora mismo? Debes averiguar qué es lo que más le duele a cada uno de ellos. ¿A Luzu? ¿Qué sabemos de Luzu? De Luzu que está enamorado de Quackity... ¿Podríamos raptar a Quackity? Sí, podríamos raptar a Quackity. Además, Quackity es una rata traicionera.